Llevaron al suicidio a una mujer que se enfrentó solita a la consulta popular de Guillermo Lazo. Me molesta lo que yo estoy viendo y a ellos se los he dicho. Me molesta que no hay titulares en Ecuavisa, me molesta que no hay titulares en Telamazonas, me molesta que no hay titulares incluso en esta prensa supuestamente independiente, me molesta que ahora todos quieran hacerse los más éticos, los que cómo van a ser que van a soltar chats de un muertito, cómo puede ser que estén sacando de contexto, cómo puede ser si son falsos, cómo puede ser cuando la mayoría de gente lo ha confirmado. A mí me molesta esa tibieza y les voy a decir una cosa y esta frase me gustó mucho porque la hablábamos con Tupac en la mañana. La imparcialidad es buen negocio también. La imparcialidad es buen negocio. Aquí nosotros, yo siempre he dicho, a mí que no me vengan con el cuentito de que uno tiene que ser imparcial y objetivo, yo no lo soy. Yo siempre he dicho lo que soy, siempre he dicho lo que quiero y lo que comulgo. Pero para muchos otros la imparcialidad es un buen negocio. Los que te dicen que no quieren exponer los chats porque habría que comprobar, pues compruébelo pues. Hablen con el equipo de investigación de La Posta, pero también hablen con la gente que está involucrado. Compruébelo, haga su ejercicio. Que no me vengan con tibiezas, que no me vengan con su silencio, porque ¿sabe qué los hace? Cómplices también. Porque ahora andan los del lacismo diciendo que no, que el correísmo y Boscán están juntos en estos señores. Y ahí el Anderson me está escuchando. Se fueron hasta Bélgica a buscar a Rafael Correa. ¿Qué tiene que ver el correísmo en esto? ¿Qué tiene que ver? Están tan perdidos, están tan perdidos que lo único que hacen es tratar de deslegitimar una investigación porque no saben qué otra cosa hacer. Y claro, a la gente le toca creer, a quien le toque creer. Pero a mí me molesta mucho esta tibieza de los periodistas. Me molesta. ¿Saben por qué? Vamos a dejar de lado cómo se consiguieron los chats. Vamos a dejar de lado de que la Fiscalía no es capaz ni siquiera de proteger una cuestión tan importante como esta y hay filtraciones. Vamos a dejar de lado de que la familia de Fernando Villavicencio ha lucrado con Fernando Villavicencio incluso después de su muerte. Vamos a dejar de lado que construya lucrado con la muerte de Fernando Villavicencio y todavía quedan dudas de quienes estuvieron involucrados en el asesinato. Vamos a dejar de lado que Cristian Zurita es un extorsionador también y que siempre lo ha sido y que no es capaz de revertir esa información y de dar información correcta. Además, estaba celebrando que Topic saliera de la contienda electoral. Ojo, que también tú dices, ¡ah, caramba! ¿Quién le paga ahora a Cristian Zurita? Pero bueno, dejemos de lado eso. ¿Dónde queda el afán periodístico de investigar a toda la gente que se está exponiendo aquí? ¿Dónde queda la Fiscal General del Estado? ¿Por qué los periodistas no hablen de Anderson Boscán? Vaya, quítenle el crédito a la posta si quieren. Porque eso es lo que suelen hacer, quitarle el crédito a los medios de comunicación. Un medio por ahí publicó. Está bien, quítenle el crédito. ¿Por qué no investigan? ¿Por qué nadie interpela a la Fiscal General del Estado? ¿Por qué no le mandan una serie de preguntas a la Fiscal General del Estado para que responda eso? Para que por lo menos tenga la oportunidad de negarlo. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de que la justicia se está siendo manejada y siempre fue manejada? ¿Por qué no hablan de que la Fiscal General del Estado publicaba documentos de investigaciones previas? ¿Por qué no hablan de que la Fiscal General del Estado no es que hablaba con un periodista, hablaba con un asambleísta? ¿Por qué no hablaba de que coordinaban todo y los informes que tenía que sacar con la Fiscal General del Estado? ¿Por qué no hablaban de que Fernando Villavicencio sabía con antelación las decisiones de los jueces? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no habla de Charlie, de Charlie Pareja Cordero? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de la corrupción del gobierno de Guillermo Lazo? ¿Por qué no hablan de cómo Guillermo Lazo también hablaba con este asambleísta, no con el periodista, con el asambleísta, para que lo salvaran? ¿Por qué no hablan de Ana Belén Cordero, de que también era una operadora política? ¿Por qué no hablan de que Guillermo Lazo lo sabía absolutamente todo, dicho por Fernando Villavicencio y se lo dijo a Carlos Andrés Vera? ¿Por qué? ¿Por qué no hablan de eso? No me vengan con su ética de que no, mejor no lo publico, porque a pesar de que todo el mundo ha confirmado sus chats, menos uno de los delincuentes que participó en ello, no quiero ponerlo. No quiero ponerlo porque no voy a caer en el morbo. ¿Morbo? ¿Morbo? Ah, perdóneme, evidenciar que una persona es un delincuente, evidenciar que una persona es un extorsionador, ¡ah, caramba, es morbo ahora! Morbo es lo que hacía Fernando Villavicencio, publicando videos porno de Viviana Veloz. Eso es morbo. Morbo es lo que le han hecho muchísimos actores políticos durante años con el Troll Center. Morbo es lo que me han hecho a mí. Eso es morbo. ¿Dónde están los periodistas ahora que son el adaliz de la prensa y de la ética? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿El silencio también se paga? ¿El silencio también se paga? ¿La imparcialidad también se paga? Ah, no, criticamos nomás cuando todo es evidente. Vamos a criticar a Daniel Novoa porque dijo que tengan los juegos grandes. Como eso es evidente, yo voy a ser parte de la crítica. Vamos a criticar lo que hizo el TCE, porque todo es evidente, todo el mundo lo va a criticar. Nadie se mete, nadie mete las manos en el fuego. Nadie se quema, no, 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 mejor no. Mejor me echo para atrás, porque no quiero perder mi pautita. Porque a los que pautan les encanta pautar en medios imparciales, que no se meten en nada, que investigan. No, no, a las otras problemáticas mejor no se mira. A eso no, ¿para qué? Señores, es una falta de respeto que sean parte del jueguito. Entiendo de Coavisa, lo entiendo. O sea, según lo que decía Anderson Bocán, el Banco de Guayaquil y Guillermo Lazo están detrás de todo eso, mejor no hablan nada. Pero no me jodas que venga Gabriela Panchana a decir que la fuente que determina que lo que está sacando la posta es falso, es suero de la verdad. O sea, la fuente para determinar que los chats son falsos es una persona que hace videos falsos, que distorsiona la realidad, que es parte de un troll center. Mira, no se evidencien. No se evidencien y digan, ¿saben qué? Sí fue. Sí fue. Sí fue. Entonces, señores, eso es lo que yo quería decirles con respecto a lo que está sucediendo. Solo dense cuenta. Solo dense cuenta. Quienes están hablando del tema. Quienes están hablando de la situación. Quienes están replicando. No hay necesidad de replicar lo de Anderson Bocán. No hay necesidad de replicarlo. Si quieren, no lo repliquen. Si ustedes piensan que es morbo, no lo repliquen. ¿Y lo demás qué? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? ¿Cuánto cuesta también el silencio? ¿Y saben qué pasa? Que no es una cuestión de venganza. No es una cuestión de una vendetta personal. Es una cuestión de que ustedes pertenecen a un país donde la justicia está siendo violentada. Y ustedes pertenecen a un país donde el periodismo está siendo violentado. Donde tienes equipos defendiendo a unos y a otros no. Entonces, no vengan a hacerse los que están de acuerdo con que no se deben poner porque el señor está muerto. En el desquite no hay venganza, dice. En el desquite no hay venganza, dice Tupac. Y eso es un mensaje para esos periodistas. Yo hace rato me enorgullezco de saber que no pertenezco a esa atracalada de gente. Que además me he dado cuenta de cuál ha sido su posición con respecto a lo que a mí me sucedió. Me he dado cuenta de quién ha estado, pero por estar, al lado mío. Y esto no es una venganza. Esto es lo que siempre le digo a los demás y a todo el mundo. Hablen de las cosas que se tienen que hablar. No tengan miedo. A los que me están escuchando, porque sé que están haciéndolo. Hablen, hablen. Porque su silencio hace mucho ruido. No solo hablen cuando ustedes están siendo amenazados. Micaela Andrade. Ella es la hija de Washington Andrade. Yo me acuerdo todo lo que le hicieron a Micaela. Cuando él lo habló, yo dije, no puede ser. Todo lo que le hicieron a Micaela fue parte, casi ordenada, del troll center de Fernando Villavicencio, que fabricaba videos pornográficos y que acosaba a todo el mundo. Y Micaela Andrade se suicidó. El acoso fue mucho. Me acuerdo que le decían de todo, cosa que no voy a repetir. Pero estaba justo ahora viendo el tuit de Washington Andrade y decía, mi hija Micaela fue objeto de acoso despiadado por parte de Fernando Villavicencio y todo su círculo de troll centers, periodistas y abogados, porque no le perdonaron los del gobierno de Guillermo Lazo y sus defensores que haya influido para que pierda. En la consulta popular, recuerden que ahí salió ella. Su consulta mañosa, siendo tendencia en redes sociales por más de cuatro días continuos sin gastar un centavo. Son tan desgraciados que hasta publicaron una imagen que está en cadena de custodia de la Fiscalía, por lo que presumo que hay colaboración de la Fiscalía General del Estado. Realmente me siento consternado al confirmarlo, y por su memoria no voy a descansar hasta que se hundan en la cárcel los responsables, para sentar un precedente sobre el ciberacoso, pernicioso actos de odio, a través de las redes sociales y la difusión de información restringida. Entiendo que José Najas es el operador mediático de la Fiscalía General del Estado y que hace los famosos logos de los casos de la doctora Diana Salazar. Ahí que el Anderson confirme. Ahí escribió, como le dije en privado, colaboraremos en todo lo que podamos con usted, mi solidaridad. Llevaron al suicidio a una mujer, a una muchacha. Que se enfrentó solita a la consulta popular de Guillermo Lazo. Y esto no le pesa en la conciencia a José Najas. No le pesa en la conciencia a la Fiscal Diana Salazar. A mí nadie me va a quitar el nombre de esa señora nefasta de la boca. Corrupta y delincuente igual. ¿Qué tiene que ir a la cárcel? ¿Qué tiene que ir presa? Si no son capaces de hablar cuando pasan estas cosas, que no me vengan a hacerse los periodistas después. Hablar de las otras, que son muy obvias. Hablen cuando tienen que hablar. Quítense el miedo, ya son viejos en esto. Quítense el miedito y hablen. Esa es la ética a la que yo hablo. Hablen. Esa es la coherencia de la que yo hablo. Hablen. Hablen. Solo digan algo. Te dios. Te dios.